Ella escribió ese diario para plasmar sus opiniones porque con mucho que le dijeran mira tienes que pensar así, tienes que ser así, tienes que andar así, tienes que vestir así. Al fin y al cabo Ana Frank por lo que luchó y es por lo que en Díaz como hoy se le recuerda es porque todos fuéramos iguales independientemente de nuestra ideología, de nuestras creencias. Y toda la cosa que Ana Frank tenia despertado y era bastante bendita para toda la participación. Imaginaos, imaginaos tener coche y tener que ir todos los días hasta el colegio andando a una hora. Porque para ella, porque vosotros a veces le decís a vuestros padres papi no quiero ir al colegio, pero en día muchos niños no pueden ir al colegio y no pueden estar con sus amigos o aprender con las chulas. Esto que conduce al estado de armonía y amistad entre las personas y entre las naciones no es otro que el de las relaciones basadas en la no violencia y en la paz. Y todas las personas nos merecemos la paz y vivir poco tranquilo. Un poquito como pillado, ¿por qué? Porque hay otros niños que le quitan la mochilla, le quitan al muerto y entonces a Marta que ve eso no necesita la remover. ¡Oye! ¿Qué os he hecho ahí para que lo esté esperando? No lo daría, no lo daría volver a reír. No voy a tener nada de ría, es lamentable la experiencia, pero nunca jamás usar la violencia. ¡Abra en su luz! ¡Abra en su luz! ¡Abra en su luz! ¡Abra en su luz!